Estamos buscando la manera de entrar en las instalaciones a pie Entendido Winter, no os olvidéis de esa lista, cambio Esos son chavos, pero no son de las nuestras Parece que esos cabrones de Waiju están buscando a los... ¿Y cómo cambia esta arma y esta vacía? Cuidado, todos al suelo, vamos Si nos ven, nunca conseguiremos llegar a las instalaciones Capitán, hemos localizado una cápsula del azul blanco No hay supervivientes Los xenocormos se adelantaron Se han muerto Entendido Winter, seguid con la misión, eso puede esperar Cambio Nada de nada Poxi Buenas noches Comandantes Estaba cenando y se mira tarde Winter, tú dispare y nosotros atacaremos por el flanco Nosotros atacaremos... ¡Alarma al fuego! ¡Alarma al fuego! ¡Alarma al fuego! ¡Alarma al fuego! No me ayudan los bastardos. No me ayudan los bastardos. No me ayudan. Sí, ayúdame. No me ayudan. No me ayudan los bastardos. 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 No lo ayudan los bastardos. No me ayudan los bastardos. Vosotros primero. Más que los abismos sin fondo de este planeta inmundo. Tengo el mismo odio, pero no tanto como te odio a ti. Cállate. ¿Cómo apareció este? Corretas, no bajéis la guardia marines. Actualización semanal sobre la construcción de origen. Aparte de esos puñeteros módulos, vamos muy por delante del calendario. En parte porque no queda tanto de origen como creíamos al principio. Al parecer uno de los brazos se partió antes de que llegáramos aquí. ¿Por qué dice que fue, doctor? La lava lo desprendió. Ya lo han oído. Las instalaciones origen deberían de estar listas en dos semanas. Pero déjenme decirles, incluso sin ese brazo, es realmente impresionante. Nada. Ya. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 a estos enemigos y mi ayuda toda rancia ya estamos capitan proceda con la lista bishop ha contrastado la identificación con nuestros datos tienen a un marine de la nave suministrándoles información no sabemos si lo hace bajo tortura o voluntariamente de nuestra nave han secuestrado marine de la sepora señor no exactamente es de la sulaco no lo entiendo señor los marines de la sulaco murieron en combate negativo uno está vivo y no tardarán en llevárselo no abandonamos a ningún marine os daré detalles de la misión cambio qué bien será esto de buscarnos misiones suicidas oye qué pasa no teníamos suficiente con una somos voluntarios sabes que no abandonamos a ningún marín sí pero yo no me alisté para morir por otros marines ocurra lo que me ocurra prométeme que intentarás evacuar a ese marine y con mucho cuidado no 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 ¡Suscríbete! ¡No tengo palas, Juni! ¡Suscríbete! ¡Y no me ayudan en nada! ¿Viste? ¿Viste? ¿Viste otro? ¿Viste? ¿Viste? Peguémonos al muro izquierdo. ¡Seguidme! ¡Alejaos de las luces! ¡Muy despacio! ¡B кошakaos detrás de las rocas y moveos muy despacio! ¡Seguidme! Normalmente tengo pistolita Juni, no tengo más balas Oh, casi me matan ¿Cenoformos? 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¿Dónde está? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El sujeto no ha sobrevivido Solicitando directrices para la misión de rescate del Rey Cambio ¿Estáis seguros? Denos las malditas órdenes, señor Entendido, 2-1 Están transportando al marine al interior del complejo En un blindado de la Weyland-Yutani Desactivar temporalmente el módulo energético para crear una distracción Que no os maten No se lo prometo 2-1, cambio Y me cambio que esa era con Vela ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No se vea ¡Mierda! ¡Activa los protocolos de contención! Protocolos de contención de emergencia abortados ¡Aplausos! ¡Aplausos! Vale, ya estamos, estos son científicos, no solo aquí, si nos atacan los no veréis He aquí mis observaciones sobre el ciclo vital de xenoborod ... Mira, le expusieron Expusieron al alien en la boca Bueno, en la cara Bueno, sí, pero la cambié sin querer Y ya no la puedo recuperar Gracias Elimínelos rápido y sin hacer ruido Debemos impedir que lleguen hasta la alarma Maldito juego, está bien troll Maldito juego, está bien troll Mi compañero, mi compañero Viste ¡Maldito juego! ¡Gracias! ¡Ese tipo! ¡Ese tipo! ¡Nada más se me queda viendo! ¿Está bien? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal la chamba? Ya no te paras, es tarde, ¿verdad? ¿Cómo jalo? ¿Está viendo lo que están haciendo? Esto va más allá de los límites de la moral. Cantado como siempre, nombre. Elivínalos rápido y sin hacer ruido. Debemos impedir que lleguen hasta la alarma. ¡Venga por ellos! ¡No dejes que lleguen a la alarma! ¡No dejes que lleguen a la alarma! ¡No dejes que lleguen a la alarma! Estás lleno de energías. Bien pensado, les haremos arder Detecto a enemigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¿Las pagaron? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dale ya! ¡Gracias! Porque es una organización, una empresa que quiere... ...raficar con los aliens Por eso estaban haciendo los experimentos con los humanos Los querían usar como tipo de Para guerras, todo eso O sea, hay una puerta donde no más Ahí ya, no olviden Apagarlo sin más no servirá Porque el módulo de seguridad se activará casi de inmediato Eso, no Nada de módulo de seguridad Puede que se jodemos Los condensadores de regulación de las células Y lo abogamos El módulo de seguridad intentará suministrar Te pagaron miles de pesos o más Lo que jodería todo el sistema No habrá energía para ninguna medida de seguridad Vale, lo freiré todo Tú encárgate de los de abajo Yo me encargo de los de arriba Te encuentra aquí Las tres celdas de no sé qué Aquí ¡Gracias! ¿Encuentras las tres celdas de no sé qué? ¿Están ahí? ¿Pero cómo entro? ¡Atacando! ¿Por qué tengo que ir del otro lado? Ahí nomás había una No, pero no puedo ni pasar Esto es un... Es una burla Al habla el supervisor Morris Solicito formalmente... ¿Qué carajos acumulado, eh? ¡No! ¡No se preocupa! ¡Gracias! ¡Encuentras! ¡Encuentras! Ay, Epoxy, ya Estoy esperando a ver si lo puedo terminar hoy ¡Suscríbete al canal! Bueno, al menos no estoy tan lejos Los sinomorfos cruzarán la valla exterior en minutos Seguro que quieres hacerlo con toda esa gente ahí No podrán escapar Que lo hubieran pensado antes Fueron ellos los que causaron la muerte de 300 marines Hazlo ¿Y ahora? ¿Quién podrá defendernos? Lo más seguro es que sea la reina Chulaco 1, aquí Winter En ruta para rescatar al rehén ¿Qué diablos estamos buscando, señor? Recibido En la lista se menciona un módulo de seguridad Al otro lado de la estructura Donde la Weiju lo tiene retenido Traedlo de vuelta Armas preparadas ¡En marcha! ¿Qué demonios ha pasado aquí? Supongo que eso pasó aquí ¿Por qué se centra todo en este mundo? Los sinomorfos saben llegar hasta aquí Storm Y te pagaron tu tiempo extra Dios mío Está viendo esto, señor Mira, mira, mira La imagen es débil ¿Qué demonios es eso? Alien, reina Repite eso ¿Qué demonios es eso? ¿Has dicho? ¿Reina? ¿Cómo le llamaría? O sea, está poniendo huevos ¡Se está tontando! ¡Dispara acá! ¡Dispara acá! ¡Dispara acá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Solamente así? ¿Ves como los mandas a volar? ¡Gracias! 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 Hay gente que dice que tiene problemas con este juego, que se les crashea... Este... Que no... Que no les corre... Que a mi me va bien... Me parece al margarito del box, mira... ¡Gracias! 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 ¡He matado uno! ¡Estandé! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tostadoras! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Uno de los ingenieros... Mira... Dios mío, ese no es tu dios ¿Lo es? Este rifle, ¿sabes por qué está especial? Es el del 2 Este es el del soldado de la película de Alien 2 Este es su rifle Por eso está dorado ¡Un enemigo muerto! ¡Cubrid sus flancos! Llevan al prisionero a un vehículo blindado ¿Podéis interceptarlo? Bishop, ¿cómo? Disparando para empezar ¡Me he cargado a otro! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 de esposas no tenía esposas ¡Sabía que Bella iba a morir! ¡Hiciéramos lo que hiciéramos! Sí Tú también lo sabías Muchacho, estaba claro que nada ni nadie en el mundo hubiese podido evitar que intentase y salvarla ¡Baja el arma! ¡Balita! ¡Hemos arriesgado la vida por sacar este tipo de esas instalaciones! ¡Dejemos a un lado que nos ha mentido! ¿Por qué cojones le importa tanto a ese marini? ¿Qué le pasó en la suraco? ¡No me mientan y se le ocurra mentirme! ¡Quítale la bolsa ahora mismo! ¿Por qué no se la quitas mismo? ¿Y este quién cojones es? ¡Ese! ¡Ese! Ese es el que trae la meta de Alien 2 Buenas noches Pau Buenas noches Pau Buenas noches Pau Buenas noches Pau Y el que traigo es su rifle ¿Qué información les has dado, Pau? En directo, Pau Nada que no fueran averiguar por sí solos Lo justo para seguir con vida sin revelar demasiado Capitán, ¿a quién hemos rescatado? Cuando nos enteramos de lo de Higgs ya era demasiado tarde La verdad, no tenía la menor esperanza Vision, el Bishop, el Higgs Ripley y la niña Son las que sobreviven en el 2 La Weyland-Yutani tiene una nave supralumínica Y yo tengo que cumplir mi deber con los otros 100 marines y sacarlos de esta roca Dese prisa, señor La última nave supralumínica despegará pronto ¿Sabes los horarios de las naves? No sé mucho más que eso Me acuerdo que... La niña de la derecha es Lutz Pero su nombre no me acuerdo En unos 30 segundos Las criaturas más feroces y peligrosas del universo Tenirán de negro el horizonte Sé que no eres el tipo de soldado al que gusta ser considerado como importante o valioso Pero aquí, quien toma las decisiones soy yo Mi piloto y tú sois los marines más valiosos que tenemos Así que largaos de aquí ¡Largo! La tiene Lo dejaron irse ¡Largo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un ataque desde cualquier dirección! Winter, coge las pepineras y colócalas en las calles. Winter, sígueme. Por aquí no pasa nada. Esta puerta se va a llevar a unos 20 segundos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Está bien loco eso! Oye, Pau, ¿cómo sigue ahí el clima? De la lluvia. Dime que no es lo que me imagino. ¡Suscríbete al canal! ¿Viste cómo se regresa? ¿Viste cómo se regresa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 El sábado, Storm, no durmas Yo creo que Si, ya son tres veces que Repito todo esto, bro, y no pasa nada ¡Suscríbete! 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 ¡Muchachos! ¡Id al garaje! ¡Este será el nuevo centro de operaciones! ¡Atentos a los tejados! ¡Ese dato no me salía! ¡Viva! Mi sensor detecta movimiento. ¡Empieza la diversión! ¡No aguantarán! ¡Están atravesando las puertas! ¡Arriba! ¡Están los puntos de ventilación! ¡Están en las pasarelas! ¡Arriba! ¡Listro! ¡Mierda! ¡Enemigo muerto! ¡Están muriendo por el túnel! ¡Mierda! ¡Taca en mi posición! ¡Mierda! ¡Están muriendo por el túnel! ¡Mierda! ¡Están muriendo! ¡Suscríbete! ¡Hijos de su madre! ¡Lleva a Rita a la nave! ¿Aún está en operaciones? ¡No estoy! ¡Disculpe, señor! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡¿Qué ha hecho o qué?! ¡¿Qué tipo dices eso?! ¡Ahora! ¡Suscríbete! ¡Sigo en pie! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Ay, clare de su madre! ¡Gracias! ¡What?! ¡Me apareció un infriting! ¡Quiero esa nave en el aire! Zulaco 1, necesito un minuto para los preparativos de vuelo. Que alguien desconecte el suministro de combustible. ¡Ya has oído a la dama! ¡Allá voy, Raider! ¿Tengo que matarlos? ¡Gracias! 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 Unos segundos más caballeros ¡Aquí Raider 6-5! Todos los sistemas operativos, tapaos los oídos ¡Adelante! ¡Aquí Raider 6-5! ¡Aquí Raider 6-5! ¡Aquí Raider 6-5! ¡Vamos! ¡Ay, Dios! Así que encargas en el perfil de cabrón insubordinado No especificó en qué dirección conducir, señor ¿Y cómo es que estás vivo, si no te importa que pregunte? ¿Qué pasó en Fury 161? Bueno, creo que puedo ir al grano Partimos de LV-426 y envié la llamada de auxilio a la que acudisteis vosotros Antes de meternos en los criotubos ¿Nos rescatarían? ¿Moriríamos? A saber Cerca de Fury la nave despertó al marine de mayor rango Yo La alarma había saltado porque los mercenarios de Michael Weyland habían abordado la nave ¿Entonces? ¿Quién ocupaba a tu criotubo? Ocupó hidratación Esa es otra historia Solo me importa una cosa Acabar con esa gente, sea como sea ¡Manos a la obra! Le escuchamos, señor Todos los aquí reunidos somos marines Cada día doy gracias a Dios por estar en este cuerpo Y no permitiré que Weyland-Yutani juegue con eso Pero hay un problema No tenemos ninguna nave supralumínica que nos saque a todos de este planeta Pero ellos sí ¿Cuánto tiempo hasta que despegue la última? Esta noche Están recogiendo para no volver Si no vamos en esa nave, nunca nos iremos Es nuestra única oportunidad Tengo a 63 marines conmigo Vamos a apoderarnos de esas instalaciones Y luego tomaremos esa nave Nos llevaremos todo lo que nos pueda servir para hundir en la miseria a Michael Weyland Por todo lo que nos han hecho pasar Levantad hasta el final Hasta el fin, capitán ¡Por los marines caídos! Aquí Raider 6-5 Una vez en la instalación Daré información geográfica a las tropas de tierra Atentos, identificar blancos aéreos y terrestres Recibido Raider Nos moveremos rápido y eliminaremos a nuestros objetivos cuanto antes Entendido Winter Buena cacería y dejadme algunos 6-5 cambio Aquí Sulaco 1 a todas las unidades de tierra Preparaos para despegue Allá vamos ¡Está cargadita de antiaéreas! ¡Está cargadita de antiaéreas! ¡Está cargadita de antiaéreas! ¡Está cargadita de antiaéreas! ¡Esa criatura es única razón para seguir en este planeta! ¡Eliminadla la menor oportunidad! ¡Esa nave no debe despegar! ¡Está cargadita de antiaéreas! 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 ¿Y si los liberamos? ¿Cómo han logrado adaptar la estructura tan rápido? Están por todos lados. No, tiene razón. No podemos hacer nada. Bonilla, es culpa nuestra. Somos los causantes. ¡Ese es el orden de este movimiento! ¡Empeza la dimensión! ¡Ese es el orden de este movimiento! ¡Ajuda la dimensión! ¡Malditos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ayúdenme bastardos! ¡Vamos! ¡De acuerdo! ¡Vamos! Como... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Genial! ¡Vamos! Yo he estado acá Yo he estado acá Me lo que ocupo es este salvo Disparen hojaldras Disparen hojaldras Disparen hojaldras Disparen hojaldras ¡No me ayudan los malditos! 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 ¡Suscríbete! ¡Nos vemos granadas! ¡Y dulo esc galeras! ¡No me ayudan los malditos! ¡No me ayudan los malditos! ¡Hazlo, Winter! ¡Tenéis, Raider! ¡Sussecunda antiaérea eliminada! ¿Encontraste a la Reina? La tenemos localizada, pero aún queda una antiaérea. ¡Neutralizadla ya! Ya habéis oído a la Dama. Raider, vamos de camino. ¡Aguantad un poco más! Sí, Fabián, es lo que te digo. A veces luego no hay nadie. Así es esto. A veces se puede estar con alguien, a veces no. ¡Hazlo ya! ¡Las alarmas de la cabina están chillando y me están volviendo loca! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí Rider 6-8 en ruta para atacar Antiaérea eliminada, los cielos son tuyos cariño Ese es mi chico Buen trabajo, contacto visual con el módulo de la reina Seguid hacia la nave supralumínica, nos veremos allí Malabra 6-5, misiles listos, dos fuera Impacto confirmado Contacto visual con nuestra otra nave ahí abajo, puede haber supervivientes No dejaremos a ningún marine, id a comprobarlo Entendido, capitán Maldición de Satanás Maldición de Satanás No! ¡Suscríbete! Las balas de esos cabrones parecen de confeti ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí es 6-5, voy para allá Estaré con vosotros en los 10 minutos ¡Suscríbete! 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 ¡Fuera! ¡Impacto negativo Raider! ¡Impacto negativo! ¡Captain! ¡De reina huye! ¡Le perseguimos! ¡Esperad instrucciones! ¡Negativo! ¡No ataque! ¡Hija de tu madre! ¡A todos los marines restantes! ¡Reunidos en la nave supraluminica! ¡Nos largamos de aquí! ¡Se dirige hacia la nave! ¡Entonces seguirle los pasos a toda velocidad! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pedio! ¡Suscríbete! ¡Pedio! ¡Calibro! ¡Suscríbete! ¡No ayuda de nada! Ya casi estamos Atentos todos a centrar en la nave 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Informe de situación! No me atrevo a abrir la puerta con ella dentro. Winter, sabes usar el lanzacargas de suministros aéreos. Soy todo oído, Bisho. Reinicia el lanzacargas antes de usarlo. La colisión ha dañado el sistema automático. Tendrás que hacerlo manualmente, Winter. Entendido, Bisho. Debe de estar frente al lanzacargas antes de desactivar el seguro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿A los 100 likes? ¡Vamos a los 110! ¡Suscríbete! 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 ¡Hijo de su mano! ¡Te mueve! ¡Debo de distraerla! ¡Suscríbete! 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 ¡Jajaja! ¡Anda con esta! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Si os ha gustado, lo repito Fantasma Tras esta puerta está Michael Weyland La razón por la que estamos aquí Perdimos el informe de la Sulaco Cuando destruyeron las pruebas en las instalaciones Él tiene información vital Le queremos vivo, ¿entendido? O'Neill, dalo todo, amigo Acabaremos con esos cabrones Parecen esos que juegan a 480 Pero con los integrados, ¿no? Es el Bishop ¡No, espera! ¡No dispares! ¡Espera! ¡Espera! No tienes ni zorra idea del dolor que has causado ¿Verdad? No, por favor, no lo hagas Solo soy un representante de la compañía Oh, Neil, piensa lo que estás haciendo Estoy harto de pensar Los tenemos, amigo Ahora, baja el arma No puedo Alguien tiene que pagar Por Cruz Por Kiss Por todos los que han muerto Por... Por ella No me hagas pronunciar su nombre Si alguien la menciona Juro por Dios Que le reviento ¡No es eso! Por favor, no dispares No te dirijas a mi saco de mierda ¿Puedo hablar yo? Bishop Apártate de ahí inmediatamente ¿O? No estoy bromeando, Bishop O te quitas O te mataré a ti también No lo harás, Bella No te lo habría permitido He dicho que no quiero oír su nombre Bella O'Neal dispara ¿Hicks? ¿Qué? ¿Qué coño te pasa? O'Neal dispara y acabemos con esto Morir es más de lo que se merece ¡Apártate, cabo! No lo hagas, O'Neal Gracias Oh, Dios mío Acabo de matar a tu dios ¡Le necesitábamos! Fíjate bien ¿No era el verdadero Waylon? No Negativo, cabo ¿Cómo sabías que no era el verdadero Waylon? Queríamos información, ¿no? Me ha tenido prisionero trece semanas y cuatro días Me torturaba cuatro horas al día en una habitación A veces creí morir Pero cuando compartes tanto tiempo con alguien No puedes evitar darte cuenta de que el otro no respira ¿Por qué no dejarle con vida? Nos habría matado a todos a la primera oportunidad Esa era su función ¿Visho? Creo que podré extraer los datos Es un modelo especial Quizá tengamos suerte ¿Qué necesitas, Bishop? Algo despacio y un escalpelo ¿Entonces? ¿Es peligroso? Hay cables conectados a mi cerebro Perdón por la pregunta Lo siento ¿Estás listo, Bishop? La descarga ya ha empezado Si me permites un momento, Winter Funcionará Funcionará ¿Cómo lo sabes? ¿Perdiste a tu chica, no? Sí Yo también Tiene que funcionar Bishop, ¿estás bien? Por favor, dime que tenemos algo Lo que sea Tenemos que ganar, tío Lo tenemos todo ¿Y final? ¿Eh? ¡Se acabó!